La Voz de la Libertad Después de tanta opresión Celebramos con honor Y con mucha hidalguía El fin de la tiranía Que azotó nuestra nación Que venga del norte y del sur Que vaya del este al oeste Toquen, toquen la campana La campana de sonar Y recordar para siempre A las mujeres valientes A los hombres que lucharon a su lado Por su patria y por su honor Y que la sangre de todos Vive en el tricolor Acompañándolo el verde Que son los caminos que van y vuelven En el blanco descansa el águila real Que atrapó a la serpiente Y se posó en el nogal Demostrando una vez más Que siempre vencer bien al mar Para que se escuche en el mundo La voz de la libertad Después de muchas batallas Después de tanta opresión Celebramos con honor Y con mucha hidalguía El fin de la tiranía Que azotó nuestra nación Que venga del norte y del sur Que vaya del este al oeste Toquen, toquen la campana La campana de sonar Y recordar para siempre A las mujeres valientes A los hombres que lucharon a su lado Por su patria y por su honor Y que la sangre de todos Vive en el tricolor Acompañándolo el verde Que son los caminos que van y vuelven En el blanco En el blanco descansa el águila real Que atrapó a la serpiente Y se posó en el norte Y se posó en el nogal Demostrando una vez más Que siempre vencer bien al mar Para que se escuche en el mundo La voz de la libertad ¡Viva México! ¡Que viva! Tierra bañada De sol Tierra bañada Tierra bañada Tierra bañada Tierra bañada Tierra bañada Tierra bañada Tierra bañada